La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me vuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me vuelve La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me vuelve Me vuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me vuelve Ven, ven, ven Sí, Señor En el espíritu En el espíritu En el espíritu Buscamos tu amor Ven, 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 ven Que se abra Que se abra aquí Tu voluntad Tu voluntad Como en el cielo Que se abra aquí Tu poder Que tu poder Descienda Venga tu reino Que tu poder Que se haga aquí Que tu voluntad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!